del coraje y el estrés que estoy pasando, mis amiguitas hermosas, me dio mucha hambre así que me preparé el día de hoy un rico mole de pollo le llamo mole de pollo con frijolito, ya nada más me faltó el arroz ya no pude hacer mi arroz porque ya tengo todas mis ollas aguardadas y ya nada más dejé uno para emergencia y acá tengo caldito de pollo para mi bebé ahorita le voy a poner cilantro, zanahoria y papas aquí ya tengo lista mi masa voy a comer un rico mole de pollo con tortillitas hechas a mano aquí ya tengo mi frijolito negro, ya lo postí y pues esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy con una coquita bien fría así que a dejar el estrés y la tristeza por un lado como dice mi mamá mi mamá siempre nos dice un lado de tu boca llora y un lado de tu boca come porque el hambre nunca se acaba pasa lo que pasa en esta vida siempre el hambre siempre ahí está así que donde es el dinero y el hambre nunca tiene que ser falta de comida porque sin dinero no puedes comer sin trabajo tampoco puedes comer porque es lo primero en esta vida trabajo, dinero y hambre así que fuera estrés por un lado y ya casi va a estar el molito este es mole rojo estilo de fariense no es mole dulce este es mole picoso ya que a mi no me gusta el mole dulce así también pueden prepararlo como gusten es como dicen gusto de cada quien a algunos les gusta picoso, a algunos les gusta dulce pues yo en mi casa nosotros no comemos nada de mole dulce porque no nos gusta así que nosotros siempre como comemos mole rojo así pero picoso nada de no le ponemos ni tablilla ni canela nada nada más le ponemos lo que es lo puro básico pues ajo, cebolla, comino, pimienta, clavo y ya es todo lo que lleva esto y para que le quede más rico pónganle el caldo de pollo aquí adentro para que o licuen el chile con el caldo de pollo pero ya que esté frío porque si no la tapa de la licuadora se explota y se pueden quemar miren y por eso casi no me gusta hacer nada de esto de como mole que anda mi princesa